Fecha 17 del fútbol profesional colombiano y esta vez el partido deportivo independiente Medellín-Bucaramanga terminó. Emocionante de principio a fin, emotivo, idas y vueltas, situaciones de penal, de bar, atajada de penal del arquero Luis Arnaiz Vásquez, casi tripleta. Se iba a ir de tripleta a Dairo Moreno, se va con dos, el equipo de Dairo no puede ganar y eso le dio momento clave en el partido, le dio aire al Medellín que al final lo terminó ganando sobre el minuto final con una mano penal innecesaria, bastante infantil, de uno de los defensores de Bucaramanga. Puntos importantísimos para el poderoso, que es muy fuerte de local pero que no estaba sacando tantos puntos de visitante y que aquí logra llegar al umbral de 30 puntos. Se puede decir que ya está clasificado prácticamente, un puntico más, dos punticos más serían para afianzar ese grupo de los ocho. Pero ya quedó muy cerquita y deja a raya a un rival directo que si ganaba lo alcanzaba en puntaje. ¿Cómo sale el Deportivo Independiente de Medellín? Con novedades en la nómina, no me las esperaba. Luis Arnaiz Vásquez, normal, Gutiérrez, Cadavid, Moreno, Arboleda, Arregui, Vladimir, Ricaute, Pineda, Mosquera y Pons. Esta fue la nómina del Deportivo Independiente de Medellín hoy. Bueno, yo creo que a regañadientes Julio Abelino Comesaña va con Ricaute y creo que hasta con Mosquera. Y la verdad es que no tuvieron un buen partido ninguno de los dos. Y después cuando Julio Abelino hace las sustituciones, acomoda el partido y lo gana, yo creo que habrá menos que va a jugar Ricaute. Porque yo siento que cuando Julio Abelino ve el equipo así, siente que el equipo está desnudo. Entonces, con ese 4-1, o cuando no ve que el equipo tiene aquí esto, yo siento que Julio es como si saliera sin ropa a la calle. Entonces, por eso él quiere tener tres o mínimo dos. Mendes, Arregui, Loaiza, Arregui, Mendes, Loaiza, en fin. Dos, ojalá los tres. Primero me cuido, primero que no me hagan gol, primero el orden, primero me acomodo y después miraremos qué pasa con los demás por fuera, si se sueltan en ataque o no. Yo libero uno de estos y mínimo me quedan dos, pero lo que yo creo que Julio no está tan convencido es uno solo, póngale el nombre que quiera, Loaiza, Arregui, Mendes, Ricaute, para él, por lo que veo, Ricaute no le cumple las funciones que él quiere. Sí, te genera algo en ofensiva, te pisa bien la pelota, te pone una pelota profunda, en fin, pero no te cumple esta función. Y, bueno, Vladimir, pues tampoco, Pineda más o menos, y Mosquera tampoco. Entonces, yo creo que ahí Julio Avelino hoy se va y se va más convencido de lo que él quiere hacer, que lo que él quiere hacer es esto, y más de visitante. Hoy de visitante salió muy diferente, claro que esto también se volvía cinco si tocaba, pero pues no fue tan así. Segunda situación, la pelota de costado al Deportivo Independiente Medellín, le sigue doliendo un montón esa pelota que va a los costados, sobre todo a la espalda de los laterales. En el primer gol hay una jugada que viene de centro, viene de centro a esta posición, Arboleda es el que viene a defender esa pelota, y le gana de salto Sherman Cárdenas, Sherman Cárdenas que yo creo que no era el jugador más bajito de la cancha porque estaba Vladimir Hernández, pero creo que le saca unos centímetros nomás a Vladimir. Le gana en el salto, Arboleda, que estaba más perfilado, venía al revés, cabecea Sherman, ya venía el arquero también por ese balón, ahí dudó la salida, y le queda a Dayro simplemente para empujarla, o que este simplemente no es despectivo, lo de Dayro es muy bueno, es un goleador, tiene un olfato tremendo, tiene una suerte también tremenda, pareciera que tuviera un imán porque la pelota le cae a él y buena posición para definir. Ojo que esto no es gratuito, esto no es gratis, esto lo tiene el goleador, esto lo tiene el delantero, el experimentado, posicionarse, mantenerse de cara a la jugada, seguir la acción y estar alerta para reaccionar, para meter esa pelota. Esta la tuvo que empujar, la otra, la otra pelota también, le queda el rebote a él, el que desvía cada bit, creo que pegan los dos centrales, desvía cada bit, pega en el palo y la termina metiendo Dayro casi que con el vientre, o sea, reacciona y la termina empujando. Eso tiene mucho mérito, eso es de los goleadores, Cano, Pons, si quiere, Dayro, en fin, tipos que están siempre alerta, siempre merodeando el área, siempre activo, siguiendo la jugada. Ojo, porque en el segundo gol no es que se la encontró Dayro Moreno, es una pelota que rematan, que pegan el palo y sale, pero los jugadores que venían siguiendo a Dayro, creo que era cada vid y otro, lo venían siguiendo, se frenan, pero Dayro no se frena, Dayro sigue avanzando la jugada y por eso cuando pegan el palo, la pelota lo termina encontrando a él. Eso es mucho gesto técnico, eso es mucha riqueza técnica por parte de Dayro y no por parte de los que lo venían siguiendo. Bueno, después se da el empate al minuto 31 con un golazo de Víctor Moreno, eso sí tiene Medellín, mucho recurso en la pelota quieta, en los tiros libres Arregui, Cadavid, en fin, alguno te patea y te genera algo, en los tiros de esquina también pasa eso, al primer palo, al segundo, abierto, cobran en corto, aquí no lo cobraron cerrado, sino abierto, esa pelota abierta, le termina cayendo, bueno cayendo no, la controla Víctor Moreno, pecho en todo el loguito de Adidas, se hablaba por ahí de una mano, un reclamo humano por parte de los jugadores del Bucaramanga, controla la adelanta y mete un taponazo tremendo, la pelota va al ángulo, incluso había un jugador de Bucaramanga parado en el palo, en el tiro de esquina y salta a tratar de sacarla y no puede, la pelota lo sobra, es un gran gol de Víctor Moreno que después en otro tiro de esquina también ganó, entonces eso es trabajo, eso no es que se le ocurre al jugador, que es de suerte, no, hay unas cortinas, hay gente que se mueve para que alguien quede libre y eso lo está haciendo muy bien el Deportivo Independiente de Medellín. Bueno, penal de Víctor Moreno sobre Sherman, innecesario, pero penal, minuto 48, volviendo del segundo, lo atajó Luis Ernei de muy buena manera, no es fácil atajar esos penales de Dairo, esos penales de Jefferson Duque, esos jugadores que se te frenan así, porque la situación de penal es una situación de mucho estrés, eso se vuelve un duelo, tipo lejano este, donde estoy frente a frente y es el que mejor maneja los nervios, el que sea más rápido, una ejecución técnica, sea del que patea o del que ataja, entonces sí, estás ahí en una situación tensionante y lo normal es que te gane la ansiedad y te tires, y más a este jugador que no le gana la tensión, Dairo no tiene afán de patearlo, a veces hay cobradores que van por salir del paso a chutar, a patear, y puede que acierte, no puede que no, Dairo no, Dairo se toma su tiempo, su saltico, mira para dónde va el arquero y después le patea, incluso a veces yo creo que ni siquiera escoge a dónde patear, es cuando está en este momento mirando y ya tiene el pie para patear y en ese momento mira y ve que se desparrama el arquero y la patea al otro lado, eso es dificilísimo de hacer, dificilísimo, si quiere inténtelo en su casa, en la canchita, en la de su unidad, en la de su parqueadero, ponga un niño, ponga un amiguito, ponga un compañero, al quien quiera, párese allá y trate de patearle antes de que él se tire y es muy difícil, o cuando él se tire, esperar a que él se tire es muy difícil de hacer, lo pateó bien y Luis Ernei lo aguantó bien, porque acuérdese que el arquero tiene que tener un pie en la raya, entonces eso también te genera otra situación, tengo que tener un pie y a dónde me voy a tirar, si ya me jugué a este lado y me la patean al otro, entonces escogió bien y estaba perfilado para ir a atajarlo, eso es dificilísimo de hacer porque eso es en nada, eso hay que decidirlo ya y hay que ejecutarlo ya, en un parpadeo, si no cuando el arquero mire ya sintió que pasa la pelota, siente el vientecito de la pelota y el sonidito cuando pegan en las redes, ese es el peor sonido que escuchan los arqueros, ese cuando la pelota pega en la malla es horrible, después el gol de Pons, también hay poco de fortuna, patea Pons, una pelota donde estaba muy lejos, no estaba clara para el gol, Pons entrando al área, no es un jugador que patee muy fuerte, estaba por aquí, patea, pega en alguien y descuadra al arquero y se le mete en todo el ángulo suavecito por debajo, el arquero estaba paradito y apenas se queda mirando, hay que patear, hay que patear y hay que buscarla, aquí Pons lo intentó y lo encontró, pegó en More, en Aho, pegó en el defensor de Bucaramanga en Aho, al 87 es una aparición de Cambindo, ojo que en esta si pueden verla otra vez, Cambindo es el que va a perseguir, a buscar ese error y bueno lo encontró, termina encontrando el penal, lo patea Cádavid de muy buena manera, es un fierrazo tremendo, se para, lo mismo volvemos, sin nervios, patea durísimo, la puede tirar a cualquier lado, pero esa pelota se va a arrastrar y se mete, y lo termina ganando Medellín al minuto 87, 88, bueno el mismo julio, el mismo julio no solamente se quedó con tres, de una vez llamó a Méndez, sacó a Vladimir y puso a Méndez aquí, y bueno vamos a cuidarlo esos tres o cuatro minutos, como debe ser, como corresponde, ganó Medellín, ganó bien, el próximo partido del Medellín es el clásico, y ahí hay una situación difícil, maluca, de mucha polémica en redes, lío en redes, que sí, que no, que no me quiere ayudar, porque el comunicado de Medellín es directo, señaló a la alcaldía de Envigado, señaló a Atlético Nacional, de que no le quisieron ayudar, lo primero es que esto es fútbol profesional, nadie tendría por qué ayudarle a nadie, esto es una realidad, no porque sea Nacional, no porque sea Medellín, para cualquiera que sea, si el partido es el domingo, y yo considero que no hay que moverlo, pues jugamos el domingo, además, si considero que voy a tener una desventaja deportiva, no tendría por qué moverlo, ahora uno diría, equipos de la misma ciudad, que juegan en el mismo estadio, que tienen las mismas problemáticas, que los afectan las mismas situaciones de contexto, porque el estadio va a estar cerrado para los dos, pues sí podría haber ahí una camaradería, bueno, las opciones que presentó el Deportivo Independiente Medellín, la de Envigado no es viable, por las remodelaciones que están haciendo, tampoco quieren recibir un clásico, y no es fácil para un alcalde, recibir un clásico a que me traigan el problema, me dañen mi ciudad, me dañen mi entorno del estadio, y se vayan para sus casas, también hay que verlo por ese lado, la otra propuesta del Medellín implicaba mover, mover a Nacional, a Once Caldas, a Tigres, a Jaguares, o sea, mover cuatro o cinco equipos, moverlos, moverle su calendario, y mover el calendario de la liga, y de la copa, porque entonces sería jugar la liga, cuando se va a jugar la copa, eso implica mover una cantidad de situaciones, que también el organizador, en este caso la de Imaio, les decía, hombre no, no puedo desacomodar a toda esta gente, para favorecer a uno, para que pueda tener su taquilla, ¿debería hacerlo? Sí, porque hay que protegerle las arcas, porque ya Medellín tiene que pagar una plata, bueno, no pagar, sino dejar de recibir de la Conmebol, una plata, siete mil dólares por partido, por no jugar en el estadio que había inscrito, le tocó irse a jugar a otro lado, al estadio de, a Lerna Ramírez Villegas, entonces, un poquito de todo, la situación es muy incómoda, es muy maluca, no es buena para nadie, el estadio de, de Itaires, el estadio, el estadio de Itagüí, tiene programación ese día, yo creo que de pronto, por ahí puede ser la cosa, reprogramar el partido de ese día, es más fácil mover a uno, que mover a cinco, es más fácil mover a uno, para el partido del día siguiente, o el día anterior, que mover a cinco, o seis equipos, entonces yo creo que por ahí, puede buscarse una solución, si el alcalde también lo quiere recibir, porque también puede ser tranquilamente, no me van a traer este clásico aquí, a que se agarren, bien entoriados, por esta situación, con ganas de pelearse, a que me destruyan mi ciudad, o el entorno del estadio, después se vayan, entonces todo, todo hay que mirarlo, no con la óptica pequeñita de hincha, sino hay que mirarlo global, esto también acusa, si vemos el problema de fondo más largo, no tener estadios propios, si usted tiene su estadio propio, no tiene que molestar a nadie, depender de un estadio, que es de la administración, y la administración puede decidir, hacer un evento de ciudad, como ese concierto por ejemplo, o otro, o no prestarlo, en algún momento puede pasar, entonces, hay que tener su propio estadio, en los vecinos, por ejemplo, Argentina, hasta los equipos de la B, de la C, tienen su estadio propio, de 20 mil espectadores, de 30 mil, entonces, habría que mirar esa posibilidad, esa inversión, la otra opción, jugar en Río Negro, no se ha contestado, también se puede contemplar, y si no, ir a jugarlo a otro lado, Bogotá, Cali, donde se pueda, si toca sin público, pero esa opción de no jugarlo, no es buena, esa opción de decir, no, vamos a tener que perder, me pareció ahí un poquito, victimizarse, en fin, es la posición, es lo que puedo analizar, y considero, y respeto las opiniones, de los demás, los leo en los comentarios, todo lo podemos debatir, siempre, alegar también, si quiere, estar en desacuerdo, pero con respeto, y con argumentos, los leo en los comentarios, nos encontramos, en cualquier momento.